160 mil muertos en los Estados Unidos. Son los que los CDC pronostican para el próximo 25 de julio. El presidente Trump atribuye esto a que se están realizando más pruebas. Pero un secretario del Departamento de Salud asegura que también hay una mayor tasa de infección. Y lo alarmante es que son los jóvenes, lo hemos estado diciendo, los que están impulsando estas cifras. Hospitales Arizona no dan abasto con los pacientes. En Texas, varias ciudades están cerrando sus playas y el gobernador ordenó el uso de máscaras. Houston reportó que una de cada cinco pruebas de COVID-19 están dando positivo. Una de cada cinco. Y ya no hay lugar en las salas de cuidados intensivos. ¿Quiere más? En Washington, en el estado de Washington, los negocios niegan servicio a que no lleven máscara. Y en California, lo escuchamos, ya hay multas de hasta 300 dólares por no usarlas. Esto se está poniendo complicado. Doctores, ¿quién gusta comenzar? Pues sí, lamentablemente están incrementando los casos, pero no solo los casos positivos, los casos en los hospitales y los pacientes falleciendo, pues, aunque la gran, gran mayoría son pacientes jóvenes que tienen una enfermedad moderada, ellos tienen familiares, trabajan con otras personas, se agregan en la comunidad con otras personas de más edad, condiciones crónicas, y eso está creando un incremento en la mortalidad en varios estados. Es preocupante, es una cifra que rompe el corazón, que en realidad podemos tener 160 mil en un mes, más de 200 mil, un cuarto de millón, si no paramos lo que estamos haciendo fuera de este verano. Pero la buena noticia es que hoy tenemos pruebas disponibles, conocemos mucho más de la enfermedad, quizás hasta una evolución en el virus. Hay muchas razones para ser positivos, pero vamos a darle la ciencia un poco más tiempo en lo que esta buena noticia de las vacunas y los tratamientos sigan desarrollándose. Perfecto, doctor Malo. Bueno, por otro lado, hay imágenes infrarrojas como estas, a ver si se puede ver, que se están convirtiendo, se van a convertir en parte de nuestra vida diaria y en herramientas para prevenir futuros brotes. Estos sensores de calor, mírenlo, como película futurista, detectan a personas con fiebre cuando entran a un establecimiento. ¿Cómo la ve, doctor Carlos? ¿Cree que puede ser efectivo? Fantástico. Esto ya lo han utilizado en otras epidemias y se está poniendo en los aeropuertos, es una manera mucho más efectiva que el hacerlo individualmente. Pueden mirar a toda la población. Entonces, lo están combinando. En los aeropuertos y en algunos países, por ejemplo en Asia, están usando para cada persona y lo mismo lo están poniendo en las calles, lo están poniendo en las entradas de los centros comerciales y en otras partes lo están combinando con el uso de perros que huelen el coronavirus y entonces caminan entre la gente con los perros y los perros muestran cuando hay una persona que tiene el olor característico al coronavirus. O sea que toda esta tecnología nos va a ayudar a identificar de la misma manera que las pruebas sanguíneas y las pruebas de detección del virus nos van a ayudar. Recordemos una cosa, que los Estados Unidos está haciendo menos pruebas que cualquier otro país desarrollado en proporción a la población y el número de personas que están enfermándose es mucho más alto. O sea que eso quiere decir que no es solamente el resultado de las pruebas. Sí, bueno, perfectamente. Yo me acuerdo de esta película de Arnold Schwarzenegger hace como 20 años. ¿Te acuerdas? Eran así esos escáneres en el aeropuerto hace 20, 30 años. Gracias. 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 Gracias.